...salir, continúan buscándolo, no lo encuentran, las labores de búsqueda para encontrar al joven que se arrojó a las aguas del Canal Bajo y que no logró salir, continuaron también ayer durante el domingo por parte del Departamento de Bomberos en Ciudad Obregón. El sábado se reportó al 911 que un joven se tiró un clavado al Canal Bajo a la altura del fraccionamiento Villa Bonita, ubicado al norte de la ciudad. Hasta el momento no se ha localizado ningún cuerpo, sin embargo, las maniobras continúan, informó el comandante de los bomberos en Cajeme, Víctor Manosalvas. Estamos atendiendo un llamado de una persona que dice haber visto algo que se hundió y ya no salió. A pesar de que no tenemos denuncia de algún familiar, continuaremos trabajando en la búsqueda hasta finalizar el día de hoy, aclaró el jefe del Departamento de Bomberos. ¡Ay, lo está reclamando! ¡Qué raro, no! ¡Qué raro! O sea, no hay familia que... No, el reporte se recibió por la tarde del sábado, se dijo que muy cerca del puente del bulevar Villa Bonita, un hombre se lanzó a las aguas, pero que ya no logró salir. A lo mejor sí salió, más adelante. Esperemos, porque dicen que el muchacho estaba gritando, pidiendo ayuda, ¿eh? Ah, entonces sí lo vieron. Sí lo vieron, el muchacho gritaba y pedía ayuda, y en eso, en el lapso de que la gente se acercó, se desapareció en el agua. Ajá. Esa versión miré por ahí yo en redes sociales. Bueno, y lo andan buscando todavía a esta persona, esperemos que haya pronto resultados, pero bien sabemos que cuando alguien se introduce en las aguas y no sale de manera inmediata, pues el resultado siempre va a ser complicado, va a ser difícil, ¿no? Imagino que obviamente debe ser, pues, hasta cierto punto divertido bañarse en estas aguas, pero también, pues, como todos sabemos, son aguas bastante peligrosas, ¿no? Sabes, hay muchas veces remolinos, hay ramas en las cuales te puedes enredar ahí y ya no puedes, pues, nadar para poder salir, ¿no? Es complicado, entonces, pues, hay que tomar precauciones, pero sí. Por ahí en redes sociales manejaban la versión de que el muchacho escucharon las personas que estaban alrededor los gritos de cuando pedía ayuda. Exacto. Desde el momento que se acercaron, ya desapareció. Muy bien, siguen reportándose con nosotros a través de WhatsApp.